¡Qué gloriosa será! La mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia la esposa del Cordero Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es Rey del Cielo Para siempre será el consolador ¡Qué gloriosa será! La mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es Rey del Cielo Para siempre será el consolador No habrá necesidad de la luz y el resplandor No habrá necesidad de la luz y el resplandor De la luz y el resplandor No habrá necesidad de la luz Cuatro No habrá necesidad de la luz Mar del Cielo